Pero antes, Aguaniles, ADCB, planta de concentración de minerales metálicos con mesas gravimétricas en venta. Planta operativa de aproximadamente 350 metros cuadrados con capacidad de procesamiento de 2 a 4 toneladas por hora y se puede trasladar a la localidad donde se encuentra su proyecto minero. Diseñada para concentrar minerales de cobre, plomo, estaño, zinc, cromo, níquel, platinoides, etc. Ubicada en Tecama, que está en México, al teléfono 5577-858-928. Y si quieres seguir patrocinando tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, manda un WhatsApp a ese número telefónico para que te mandemos tu cotización. Lo interesante es que el día de ayer, con todo este tema, finalmente también apareció un audio. O crearon un audio, ¿no? El gobierno de Bolivia, el día de ayer, el gobierno golpista de Bolivia, los gobiernos usurpadores de Bolivia, yo le diría, Filtró un audio en donde supuestamente Evo Morales ordena un cerco. Un cerco violento, pero además que no llegue la comida a las cabeceras y las ciudades de Bolivia. Vamos a escuchar el audio, porque la vez que este audio, o sea, uno lo ve y lo escucha, y sí tiene mucho de, de que como que no es igual a los audios filtrados, porque es un audio grabado como que en vivo, o sea, no fue grabado por un software de espía. Y en donde el que está hablando, supuestamente está hablando con Evo Morales, en fin, está medio que está diciendo, vamos a ver. Evo Morales Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano, cambiamos turno, hermano. Hermano, que ven en su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco, de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me han insultado del Congreso en el 2002. Sí, sí, hermano. Pero en vivo, con Chabamba, la paz, se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me insultan de Bolivia y ya bloqueo, hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya, ya, hermanazo, un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer comisionados, solamente no nos convoca a nivel nacional, también confederación, para ir, marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para entrar de Caracol a la paz, hermano. Sí, eso, organice, hermano, pero, lamentablemente, no hay coordinación, a mí me están reclamando, es vacía, no hay que incensarirse, pero igual, hermano, desde ahora se combate, 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 ¿ya? Ya, hermano. Ahora estamos viviendo en dictadura, están viviendo, así la dictadura. A nosotros nos hacía en dictadura, ahora la gente viene, ¿cómo se vive en la dictadura con golpes de Estado? Gracias, hermano. Ya, hermano, listo, hermano, nosotros como soldados siempre estamos firmes, hermano, usted también. Bien, adelante, hermano, siempre estoy, estoy tu pueblo, estoy tu gente, hermano, que estamos firmes, hermano. Un abrazo, hermano. Estoy pensado, quiero que sepas, si la asamblea mañana o pasado mañana de casa me renuncia, voy a intentar como siempre me está en el hermano, aunque me detenga. Creo que su última parte, se demuestra que es completamente falso. Vamos, voy a intentar meterme a la fuerza en Bolivia, aunque me detenga. Si Evo Morales salió huyendo de Bolivia y él ha asegurado que lo iban, o a matar, y si se hubiera, o lo iban a mandar a Guantánamo, también he dicho esto, a esta base militar secreta, ni tan secreta, de Estados Unidos en Cuba. Entonces, ¿cómo va a regresar ahorita a Bolivia en este momento? ¿Para qué? ¿Para que lo arresten y lo maten? No. Pero bueno, finalmente salió el audio. Lo filtra el gobierno de Bolivia, que es un gobierno golpista. Pero, ¿qué pasa? La prensa estadounidense, la CIA, empiezan a hablar, ¿sobre qué? Evo Morales, Wall Street Journal, ¿no? Empieza a señalar que el líder, Evo Morales, está incitando a sus apoyadores para que bloqueen la comida y la gasolina de las ciudades. O el Wall Street Journal, ¿qué tiene que ser el Wall Street Journal en Wall Street en tema de Bolivia? Ah, se lo manda, obviamente, la CIA. Otro más, por ejemplo, este es Japan Times, Japón, lo mismo. ¿No? Comida y gasolina, o escasez de comida y gasolina, está reporteando en algunas ciudades de Bolivia, después de protestas que están siendo surgidas o apoyadas por Morales. O sea, le empiezan a echar la culpa a los Morales de toda esta supuesta escasez de comida. Ah, ¿y dónde está la represión? ¿Cuál represión? Oye, ¿y los muertos? ¿Qué muertos? Si no hay ningún muerto. Oye, pero, ¿están masacrando? ¿De qué masacres? ¿De qué masacres me estás hablando? Sí, porque eso no sale en los medios gringos, como lo vemos. Sale lo del audio. Y eso es lo que está empezando a suceder. Oye, pero claro, mientras en México Evo Morales pueda caminar sin problema, libremente, puede seguir dando conferencias de prensa, entrevistas, hay otra versión. Está el contrapeso, que da el propio Evo, ¿no? Ya dijo Evo Morales, esto es una fake news, esto es un audio creado, ¿no? Hay un contrapeso, y ese contrapeso, obviamente, debilita al golpismo en Bolivia. Pero, debilita, pues, la intención de que en las nuevas elecciones no se presente Evo. Tal vez no creo que se va a presentar Evo como, en las futuras elecciones, como candidato, pero, sí creo que va, claro, a apoyar a un candidato propio, Evo Morales. Hoy le preguntaron a un abogador sobre, precisamente, el dichoso audio. ¿Con la intención de qué? Con la intención de que lo corran de México. Porque se la preguntó la reportera de Radio Fórmula. Este, y bueno, el presidente dijo, ¡Hay libertades! ¡Hay libertades! Evo Morales, en otras palabras, puede seguir hablando y diciendo lo que él quiera. Vamos a escuchar. Estos audios son verídicos. No tengo información. Y también se tiene que tomar en cuenta que hay una polémica sobre este tema, como en otros temas, y que lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución y las leyes. En estos casos, los convenios que tienen que ver con el asilo. Nosotros actuamos de conformidad con la Constitución y en las convenciones se establece que tenemos que garantizar las libertades a quienes están protegidos, refugiados, ejerciendo el derecho de asilo en nuestro país. Hay una actitud, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de mucha intolerancia, como se están dando cambios en el país. Afortunadamente, por la vía pacífica, sin violencia, hay polémica. Y están saliendo, a flote están emergiendo, brotan, pues el clasismo, el racismo, las posturas intransigentes. A los conservadores, pues no les gusta. Ellos sí fueron a buscar a Maximiliano, ¿no? Y lo vieron bien. Nadie habla de eso. Interesante un mensaje en el chat. Está muy forzado ese audio. Lo lógico sería que entre Evo y sus líderes hablaran en su lengua nativa. Recuerden que Evo, exactamente, tiene dialecto indígena. Incluso por eso tiene un acento español raro, de los indígenas, pues, para camuflajear sus mensajes. No creen en español el audio para que todos se entiendan. Yo creo que incluso Evo no está realmente hablando con nadie. O sea, precisamente porque, bueno, pues ahora él, finalmente, un gobierno que seguramente está usando todas las herramientas de espionaje en su contra. Pero bueno, la verdad es que ahí está el audio. Yo también lo veo muy chafa, muy medio extraño, muy creado. O sea, y claro, con finalmente el interés de no crear el audio, sino crear la nota. La nota de que Evo allá está creando caos en su propio país. Y por lo tanto, qué bueno que haya salido Evo. O sea, ese es el interés de hacerlo. Solo que, bueno, es que en los medios de Estados Unidos nadie les cree, ni los gringos, honestamente. Ni a los gringos les creen a los propios medios.